¡Gloria a Dios! Dios, tu siervo te llama otra vez, te suplico escucha por favor, soy el que un día por fe, dijo en mi aquí yo iré. Oh Dios, no vengo a decirte que no, solo que renueves la pasión, vengo agotado ante ti, buscando lo que perdí. Hoy como la primera vez, vengo postrado ante tus pies, vengo ofreciéndote aquel mismo corazón. Padre escudriñame y verás, que yo soy tuyo nada más, que solo anhelo sentir aquel amor, hoy como la primera vez. Oh, por mucho que quiera descubrir, ya no soy el mismo hombre aquel. Oh, que de noche al amanecer, buscaba tu rostro de... No puedo decir cuándo fue, pero he sentido lo que más amé. Hoy como la primera vez, vengo agotado ante tus pies, vengo ofreciéndote aquel mismo corazón. Padre escudriñame y verás, que yo soy tuyo nada más, que solo anhelo hoy sentir aquel amor. Señor, quiero volver a sentir compasión, ser sensible al que vive el caidor. Hoy como la primera vez, vengo agotado ante tus pies, vengo agotado ante tus pies, vengo ofreciéndote aquel mismo corazón. Padre escudriñame y verás, que yo soy tuyo nada más, que solo anhelo hoy sentir aquel amor. Quiero maravillarte, que yo soy tuyo nada más, que yo soy tuyo nada más, que yo soy yo canta tu rostro de luz. Y de esta vida cansada y herida, yo te la entrego tan sólo de luego, lléname Señor. Hoy como la primera vez